Vamos a Roquetas para dar un paseo hermosísimo... ...en esta época del año casi impensable... ...y de camino aprendemos un poco de historia. Nos gustan Roquetas de Mar. Ya sabéis que estamos en el barco pirata Aunt Bonnie... ...y además nos hemos combinado con la novela Santa Ana... ...es una novela histórica que está ambientada... ...en el siglo XVIII y en Roquetas de Mar. El barco en sí es bonito pero ya conocer la historia de Roquetas... ...desde esta perspectiva pues es lo ideal. Esta embarcación data de 1905... ...yo creo que la construcción fue de la época de Titani... ...se construyó en Noruega en los astilleros de Christian Sanz. Maravilloso, es una forma muy bonita de inculcarle a ellos... ...la curiosidad por la historia. Porque te gusta escucharlo y de la montilla. Porque es que es muy importante que veamos desde el mar... ...por qué se denomina Castillo de Santana y antes se denominaba... ...Castillo de la Roqueta. Porque nosotros tenemos una idea pues la que se ha transmitido... ...de nuestros padres pero nosotros desconocemos... ...históricamente el porqué del castillo... ...y el porqué de otras de las cosas que está ella comentando. De Madrid, de Barcelona, de Sevilla. Bueno, pero estáis en Roquetas y ahora aprendiendo cosas de Roquetas... ...que me imagino que no sabíais. Ahí está, conociendo un poco a ver qué hay por aquí. La historia. La historia, Castillo, un poco todo. Muchísimo, es una buenísima idea para la gente que nos vamos de aquí... ...y poder conocer un poquito la historia de esta gran ciudad... ...que es un pueblo pero es una gran ciudad porque tiene 100.000 habitantes... ...nos encanta. Subidos en un barco en pleno mes de enero. Desde luego, ¿dónde está? En Almería, en Roquetas. Sí, está haciendo unos días muy buenos, sí. Una vida así que salga yo con la manga corta, increíble. Pensamos que podía ser una combinación excepcional, vamos excelente... ...para poder llevar a los visitantes que hacen la travesía... ...además parte de la historia de Roquetas de Mar. Lo estáis pasando muy bien, ¿no? Sí. Me han dicho que a lo mejor hasta avistamos delfines y todo. Es verdad, mi madre me lo ha dicho. Pasear en barco en invierno y con un día espléndido es un lujo... ...hacerlo a bordo de Lamboni, doble placer... ...y si además conocemos la historia de las Roquetas del siglo XVIII... ...la combinación es perfecta. Qué maravilla, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!